Gloria a Dios Amén Como tú quieras Que sea tú Y que Señor Todo seas para mí Que mi amor Por ti Sea mi Razón de vivir Que te pueda dar Señor De mí Lo mejor De mí Lo mejor Padre Enséñame A valorar Mis días que son Corto Señor Quiero Quiero Siempre Vivir mis días Por ti Y que Dios en mí Preparado Estar Que mi amor Por ti Sea mi Razón de vivir Que te pueda dar Señor Señor De mí Lo mejor De mí Lo mejor De mí Lo mejor De mí lo mejor Padre 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 Haz que tu Fas Brille en mi ser Mi alma sabrá Que tú eres mi Dios Dios Amor Que te puede ayudar Amor 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 que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor.